6 de la mañana, 32 minutos. Empezamos el 2024 sin resolver el futuro del sistema de salud que está en crisis financiera. Comenzamos el año sin un claro camino para la reforma a la salud que se sigue tramitando en el Congreso y como si fuera poco, tenemos un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y las EPS, ahora por el aumento del 12% que el viernes decretó el gobierno para la famosa UPC, que es la unidad de pago por capitación. Para el presidente Petro, el aumento del 12% de lo que gira el gobierno a la EPS por cada afiliado es un incremento exagerado porque según los cálculos del mandatario, el aumento de la inflación 2024 va a ser de 6%, por lo cual las EPS, dice el presidente, van a recibir 6 puntos más sin sustento alguno. Esta nueva pelea muestra que en nada han cambiado las posiciones ni las posturas del gobierno ni las de las EPS en medio de la discusión por el sistema de salud, lo que para el presidente es un incremento sin sustento alguno, un incremento que él ha calificado de exagerado para las EPS es insuficiente, tanto que dicen esta mañana podrían terminar en la quiebra. El aumento fue del 12%, pero recordemos que las EPS estaban pidiendo que la UPC tuviera al menos 6 e incluso 8 puntos por encima de esa cifra para superar el rezago de varios años, producto de pacientes con enfermedades cada vez más costosas, razones por las que no alcanza lo que se gira en la UPC. Y hay más, el presidente Petro le pidió al Ministerio de Salud utilizar la mayor parte del aumento de la UPC para implementar la estructura de los famosos CAPS, los centros de atención primario en salud, que están previstos en la discutida y todavía sin aprobar reforma a la salud, lo que hace que, aunque se gire más plata, la CPS no necesariamente sea para cubrir el hueco. Con el aumento aprobado el viernes pasado en la UPC, entonces esta quedó de 1.444.086 pesos por paciente, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. Habrá que esperar que hacen las EPS con esa plata y que dice el gobierno de la que sigue faltando en la cuenta de quienes prestan el servicio de salud. ¡Gracias!